Timing y el high Me encanta cuando me vas Abrimos botellas, prendemos la cama Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, tomar, pero que sea con ella Muchas cosas en la cama le hago a ella Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, chingar, pero que sea con ella Muchas cosas en la cama le hago a ella Salve a ella Yo nada más quiero chingar con ella Ella es mi boy, no, yo soy su estrella Me juquio tanto cuando le metí Que en vez de yo en ella, ella en mí dejó huella Ya prendo dos filas y se pone más bella El novio Mordigo está haciendo querer Yo abro una botella y el pato se sella Por más putas que se me pegue Yo quiero con ella na' más En la cama es bien puta, pero en la que hay una dama Sin drama ni na' Ella es igual que yo, solo quiere conmigo na' más Y es que en realidad, ya tú me conoces Hoy paso a buscarte después de las doce Hoy paso a buscarte después de las doce Un par de botellas de rose Y entre la perco y el humo hacemos un par de poses Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, tomar, pero que sea con ella Mucha cosa en la cama le hago a ella Solo a ella Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, chingar, pero que sea con ella Mucha cosa en la cama le hago a ella Solo a ella Ella, la que me recoge en el amor cuando checo de viaje La que le digo vete palmo la gastar baby Tú tienes la clave Con la que voy al hotel cinco estrellas apaga el cel y tú sabes Ven que mi cama está en la pista de aterrizaje Que lo bueno y lo malo te tenga Tú no eres de la que aparenta Par en el bolso y no te hago hay más de cuarenta Con el suaga revienta Tú Haces que yo me comporte así Tú me avisas como cuántas veces te quieres venir Si así Que estás causando un efecto bien raro en mí Que bien raro en ella Ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, tomar, pero que sea con ella Mucha cosa en la cama le hago a ella Solo a ella Ella Ahora solo quiero hacerlo con ella Fumar, chingar, pero que sea con ella Mucha cosa en la cama le hago a ella Solo a ella Siento que toco el cielo Esto no tiene freno Un fili lo prendemos Cogemos nota Luego lo matamos Yeah Oh Oh Hoy haremos el amor Aquí Ahora solo quiero hacerlo con ella Oh 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 Gaby Ria Gaby Ria Gaby Roldán Gaby Roldán Noriel Gaby Roldán Gaby Roldán Gaby Roldán Gaby Roldán Gaby Roldán